¿Tiene la presencia acá de los agentes del orden en su centro laboral? Sí, bueno, han venido a desalojo por el motivo que la señora, la doctora de adentro, ha sido quejar que ha habido problemas, pero en ningún momento ha habido problemas de aquí de Pleito, nada. ¿Ustedes han tenido una discusión, algo con ella de repente? No, nada. Pero lo que refiere a ella es que no la dejan vender, dice que ocupan el espacio. No, es que, o sea, uno tiene que vender la oferta y la demanda, como se dice, no se tiene el producto, venderlo caro para que el cliente, uno vende cómodamente para que salga el producto y así tenemos ganancias. ¿Pero son conscientes que están ocupando la vía pública? Sí, tanto nosotros como ellos también ocupamos la vía pública. En todo caso, ¿cuál es su pedido de usted? Bueno, que el señor alcalde nos dé una solución de reubicarnos allá en el terreno de ahí para formalizarnos. También nosotros tenemos derecho de trabajar libremente para darle la educación a nuestros hijos. ¿Usted está dispuesto entonces a que lo reubique, lo trasladen a otro lugar? Nos trasladen, nos trasladen, pero o sea, no nos van a trasladar a un sitio lejano donde no hay venda, o sea, van a trasladar ahí un parqueo que le pertenece al consejo, que ahí nos puede decir que un módulo pequeño, así como usted ve aquí, podemos trabajar tranquilamente los cuatro integrantes de aquí. ¿Hace qué tiempo están ustedes posicionados en esta zona? Tenemos más de ocho años trabajando aquí. Constantemente, estaban antes en el frontis de la empresa Soyuz. Sí, y de ahí nos sacaron y de ahí el mismo jefe de Serenado que era anterior nos reubicó aquí. Pero también vemos que hay problemas en cuanto al tránsito de los peatones, porque la congeladora que está acá... Eso es lo que estamos asusanando ahorita, que lo vamos a tratar de empujar un poquito más adentro para que el tránsito sea libre. Entonces usted propone, le pide al alcalde que los reubique en un lugar céntrico. Ahí, usted mismo ve el parqueo que está ahí, que no le pertenece ni al Soyuz, sino al municipio, que ahí nos pueda reubicar con un módulo pequeño, así como ve usted aquí, para nosotros también vender y darle educación a nuestros hijos. Están trabajando tranquilamente, no hay conflictos, no hay peleas con los comerciantes. No, no. Gracias.